Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal DaniProCycling y aquí tenéis el análisis de lo que ha pasado en la etapa número 18 de la Vuelta a España 2023. Gran etapa de montaña que la verdad, en cuanto a espectáculo de la clasificación general, y hablamos de la clasificación general aparte de lo que ha pasado en la fuga, respecto a la clasificación general no ha pasado mucho porque se ha firmado por fin la paz en el Jumbo y todo lo que hemos visto estos días, esos movimientos, esas caras después de llegar a la línea de meta, esa falta de complicidad, lo que queráis decir y lo que también hayáis podido ver, que lo hemos estado leyendo en los comentarios, parece que todo eso ha dado un vuelco respecto a estos días anteriores, respecto a ayer mismo, que después de la etapa del Angliru estábamos todos con esa pregunta de qué va a pasar en el día de hoy, porque parecía que a Kuz en este caso no se le iba a respetar el liderato, sino que incluso lo iban a atacar y si se descolgaba, que cada uno fuera su suerte, ayer tenían libertad, pero en el día de hoy estaba claro que tenían un plan organizado y que han seguido de principio a fin. Vamos a ir analizando todas estas cosas, todos los detalles, primero la etapa de hoy, teníamos un etapón de montaña, si nos fijamos en la parte final, con dos puertos, que en realidad era uno solo que se hacía en dos ocasiones, y una etapa con bastante desnivel, con mucha más longitud que los días anteriores, que hemos tenido etapas más bien cortas y donde se esperaba que la fuga también lo pudiera intentar, a no ser que el Jumbo, como en etapas anteriores, también intentara lo mismo que hizo el otro día, que era reducir la fuga, reducir esas ventajas y mantenerlo siempre controlado. Pero en el día de hoy la fuga se formaba una fuga de nivel, donde destacaba un nombre nuevamente, Renko Evenepul, que buscaba parte de los puntos de la montaña, también poder estar luchando por una nueva victoria de etapa, donde se metieron hombres como Andreas Krohn, Damiano Caruso, Egan Bernal, entre otros, y donde el más fuerte fue Evenepul, en la primera de las dos subidas, donde ya se fue en solitario, con problemas en la bajada, pero que después nuevamente en el plano y en la zona de subida, cogió muchísima ventaja y pudo disfrutar de una gran victoria, señalándose a su cabeza, sabiendo que lo que estaba haciendo, la verdad, es que no es nada fácil después del desfallecimiento que tuvo en uno de los días, que ojalá lo hubiéramos tenido en la clasificación general, la verdad, porque todo habría sido algo distinto, por lo menos, respecto a lo que estamos viendo, aunque no nos podemos quejar, hemos tenido también salseo en etapas anteriores, pero con Renko Evenepul en la general habría sido seguro todo distinto. Y en la general, como hemos dicho, parecía que en el Jumbo ya habían firmado ese amnisticio de paz, que iban a decir no atacarse, y aunque el Bahrain quiso meter ritmo con Watt Pulse para Mikel Landa, e incluso el propio Landa, atacaba, no conseguía abrir hueco con Juan Ayuso, y veíamos como Vingegaard se ponía a trabajar, luego estaba Roglic y luego Seth Kuz, luego hubo más ataques e incluso Kuz quiso demostrar la fuerza que tenía en estos momentos y que se estaba sintiendo bien, y vimos como incluso Vingegaard le pedía que no siguiera hacia adelante, que no estaba sintiéndose del todo bien, así que paró en el final, aunque los últimos metros volvieron a arrancar, en este caso Enric más, pero aguantaron tanto Ayuso como también Kuz y Roglic, Landa perdía unos segundos, y el que parecía que estaba sufriendo un poco más era Vingegaard, que no sé si estaba sufriendo de verdad o simplemente decidió ir de forma más tranquila sabiendo que esta Vuelta a España parece ser que va a ser para Kuz, según han comentado en declaraciones, a no ser que tenga un desfallecimiento, es decir, la etapa de mañana es plana y la etapa 20, que es una etapa durísima, y si Kuz no muestra una debilidad tan grande que incluso pudiera perder el podio, sus compañeros le van a ayudar para que pueda ganar la Vuelta a España y devolverle todo eso que ha hecho por ellos en las distintas carreras, en esos trabajos de Gregario que han hecho que tanto Roglic como Vingegaard tengan bastantes triunfos en clasificaciones generales, clasificaciones de carreras de una semana y demás. Así que esto es lo que parece que va a ser estas últimas etapas, que la verdad nos deja con ese sabor agridulce, porque la etapa 20 es un etapón, y ojalá, ahora os voy a poner el perfil, ojalá pase algo, ojalá veamos a equipos intentándolo, pero lo dicho, lo veremos, a ver qué es lo que pasa en la etapa del sábado y la de mañana que también va a ser para sprinters. Vamos a analizar las clasificaciones, primero la clasificación de la etapa con Evenepul, que sacaba casi 5 minutos a Caruso, luego Krohn, Paul, Orselan, Bernard, Bernal, y luego el grupo de favoritos con Ayuso, Enric Mas, Kuz, Roglic, Landa, Vingegaard y demás. Ahí tenéis las distintas diferencias. Clasificación general que está así, con Kuz líder, Vingegaard a 17 segundos, Roglic 1.08, y luego Ayuso 4 minutos, Landa 4.16 y Enric Mas 4.30, que parece que lucharán en la última etapa, esa cuarta posición, cae algo más de tiempo, Widerbrox a 7.37, Blasov 8.35, Almeida 10.20, y Buitrago se mantiene décimo a 12.20. Clasificación de los puntos para Kadengroff, la clasificación de la montaña ya matemática para Evenepul, que ganará esta clasificación, clasificación del mejor joven para Juan Ayuso, que parece que también la tiene casi sentenciada, y clasificación por equipos para Jumbo Visma. La etapa de mañana, como veis aquí, para los hombres rápidos, penúltima oportunidad para estos sprinters, aunque vamos a ver las fugas que se puedan formar, etapa 20, que la tenéis aquí, con más de 200 kilómetros, con muchísimos puertos, puertos cortos y duros, cotas de tercera categoría, como estáis viendo, y que puede ser una etapa muy dura en la Sierra de Madrid. Vamos a ver qué es lo que nos espera en esta durísima etapa, para el último día realmente competitivo para los favoritos de la clasificación general, porque la etapa 21 es el circuito final en Madrid, donde los hombres rápidos también disputarán esta etapa, y veremos también la fiesta del podio y lo que pueda pasar, y vamos a ver si a los tres Jumbo en el podio, que es lo que parece ahora mismo que va a pasar. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los análisis, y nos vemos en el próximo vídeo.